La Unión por la Patria, nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, ha venido tomando medidas muy importantes para el beneficio del conjunto, de la sociedad, de la comunidad, algunos bonos, algunos de aplicación de la canasta, el IVA. En ese sentido, nosotros los argentinos, las argentinas, estamos viendo a un ministro de Economía, candidato a presidente de la Nación, que tiene una fuerza muy importante para llevar adelante todos estos desafíos. En ese sentido, la oposición en nuestra provincia plantea, por supuesto, el rol que tiene que cumplir la oposición, planteos de las medidas que ha tomado Unión por la Patria y nuestro gobierno nacional. Más allá de eso, nosotros a nivel provincial, el gobernador ha mantenido diálogo permanente con el presidente de la Nación, con el ministro, con nuestro candidato Sergio Massa, candidato a presidente, y ha continuado las políticas públicas en nuestra provincia, lo vemos permanentemente al gobernador dialogando y trabajando con todos los estamentos nacionales y a nivel provincial en cada rincón de nuestra provincia, llevando soluciones, llevando gestión a los catamarqueños y a las catamarqueñas. Así que en ese sentido, nuestra provincia no es ajena a la realidad económica del contexto nacional y mundial, pero tenemos un gobernador presente, un gobernador que está activo permanentemente desde el primer día de gestión. Así que en ese sentido, tenemos la tranquilidad de nuestra fuerza política, de Unión por la Patria, que vamos a tener nuevamente en estas próximas elecciones el acompañamiento de la ciudadanía de Catamarca. Hablábamos con Enzo Carrizo de Ancés y el papel que han jugado los libertarios en estas elecciones sin ningún tipo de aparato. ¿Esto llama a la reflexión para dentro de los partidos tradicionales para analizar cómo es el fenómeno y cómo se va a dar en estas elecciones generales? Yo creo que la sociedad y un gran conjunto de argentinos y de catamarqueños también ha tomado la opción y la alternativa en las elecciones. Sin embargo, no es algo que quede, que esté profundizado por una cuestión de convencimiento de la sociedad en ese sentido, desde nuestra fuerza política, de nuestro candidato a presidente, de nuestro candidato a gobernador, de nuestro candidato a intendente en el caso de la capital, que es indiscutible la enorme gestión que viene realizando el compañero Gustavo Sadi en la capital, con muchísima obra. Ayer fuimos testigos todos de esa hermosa, maravillosa obra del barrio Jorge Bermúdez, de esa plaza que se ha puesto en valor. Y vemos eso, y la gente palpa y está cerca de eso. Lo demás de esta propuesta de Miley a nivel nacional, vemos que cuando son las elecciones provinciales, la gente busca el voto de su representante, de aquel que le da la seguridad, de tener una sociedad más justa, más equilibrada, sin tantos conflictos. Y bueno, el catamarqueño apunta a eso y nuestra fuerza política propone, y humildemente vamos a seguir proponiendo para que nuestro candidato a gobernador, el compañero Raúl Jalí, nuestro candidato a intendente, sean la opción y la alternativa para los catamarqueños. Diputado, lo llevo a la Cámara Baja. La Cámara va a dejar de ser la Presidenta Cecilia Guerrero, no renueva su candidatura. ¿Cómo están, si ya se puede hablar de algunas charlas, negociaciones, en cuanto a la próxima presidencia de la Cámara? Bueno, en base a la última elección de los PASOS, nuestro bloque en la Cámara de Diputados, seguiríamos conformando la mayoría, así que si llegamos a conseguir, y la ciudadana nos da nuevamente el respaldo, a partir de octubre, ya en diciembre, teniendo mayoría en la Cámara, es muy sencillo, es un diálogo entre los compañeros y las compañeras dentro del bloque, y eso se llegará a la elección de un hombre o una mujer que sea la autoridad que nos represente en la Cámara. ¿Hay un quiebre en la Cámara? ¿Podría dejar ahora de ser Presidenta Cecilia Guerrero? De ninguna manera, no hay ningún quiebre. Siempre la Cámara de Diputados es un ámbito político, donde hay muchas discusiones en el ámbito político. Hay muchas discusiones en ese sentido, diálogos permanentes, debates, es el ámbito de la Cámara de Diputados, pero de ninguna manera lo que usted está planteando, tenemos una Presidenta que es una mujer fuerte, es una gran compañera, autoridad del PJ, y en ese sentido vamos a continuar hasta que termine su mandato.